Música Como siempre se van a escuchar ustedes nada más, pero bueno, no es por así, un saludo. Boludos. Pará, boludo, te da otra vez. Estoy filmando. Ah. ¿Me puede cortar esto? Un saludo. Un saludo. Revisitamos. Quiero decirte, ¿sabes? Ustedes están prescritos y me pareció mi es un accident. Después, aloe, tu tipo, a nocheцы. Y alguien le usó, Aloe skipo, Yo me ame. Te da otra vez en la población. Y un saludo. Chao. Pa. Ford, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!